¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ale, vamos! ¡Bien! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acaso tenia el vuelo! ¡Bien! En lo vi, en lo vi Es que estoy nervioso, boludo El truco y no. En el truco en el truco Otro manzón Bien, bien, papá A ver, a ver Otro Otro manzón Otro manzón Otro manzón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!